Gracias por acompañarnos, estamos en Fútbol Picante, un gusto saludarles en compañía de Heriberto Murrieta, de Dionisio Estrada y de Héctor Huerta. Nos vamos a enlazar en unos minutitos también con Mauricio Imay para platicar con acá en Ordeales, directivo de Cruz Azul. Pausa, volvemos. Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Fútbol Picante. Héctor Huerta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Dionisio, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos para todos compañeros. ¿Qué pasó, Heriberto? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ya saben del nuevo refuerzo de Cruz Azul, Héctor, ¿ya sabes quién es? O podría ser, vamos a dejarla así porque con Cruz Azul nunca se sabe. Tenemos de primera mano. ¿Eh? Tenemos que irnos informe de primera mano. Tenemos, ahora nos vamos a enlazar. Ahora, ahora nos enlazaremos con Mauricio Imay. Sí, sí, sí. Bueno, se llama Lucas Passeneri y jugaba en Italia y fue campeón en Italia, no, en Chile, ¿qué más quisiera Cruz Azul? Chile, catorce goles. Catorce goles en Chile. ¿Tú lo conoces, Dionisio? No, primera vez que escucho hablar de él, más o menos ya desde anoche se manejaba esta posibilidad y este y bueno, esperamos que no sea flor de un campeonato porque hay que decirlo, así pasó con Cauterucho, vino como campeón de goleo y finalmente acá no terminó respondiendo a las expectativas más allá que le haya ido bien este en Argentina. Hay que ver qué pasa con este Passeneri que por lo menos en las fotos que yo vi me da la impresión que es un jugador alto, corpulento, un de esos centros delanteros que da la impresión están fijos en el área prácticamente. O caraglio. Tipo caraglio, pero hay que ver si tiene a lo mejor este una técnica más depurada que caraglio y un manejo con el balón mejor que el que tiene caraglio, ¿no? Héctor, ¿por qué Cruz Azul no busca en el mercado nacional? Por decirte algo, Furch. ¿Por qué no lo ha hecho así? Como muchos de los equipos que cuando ven que destaca algún delantero en un equipo que quizá no tenga tanto dinero como Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres, va y lo busca fuera. Y a los seis meses, como angulo, no me sirvió y va de vuelta. En este caso, no lo sé, habría que ver de qué promotor procede, si pasó por Miami o solamente directo por México. Pero en el caso de Peláez, se recurrió al mercado local. O sea, ¿ya volvieron a las andadas o qué? Elías Hernández, Jonathan Rodríguez, o sea, recurrió al mercado local con jugadores ya aprobados en México. Algunos salieron y otros no, ya sé, hasta su lugar en América, ¿no? Y estos últimos que trajo Peláez el torneo pasado fueron todos un desastre. Bueno, vámonos a enlazar con Mauricio y Mike, que está con Jaime Ordiales, que es presidente de el Cruz Azul. Mau, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un abrazo para Jaime, director deportivo. Presidente ahí nada más, Billy. Bueno, sí, ¿verdad? Dios, presidente, primer ministro, todo lo que quieras. Dinero, este, chacador, bajador, bajador, todo lo que quieras. Bueno, tienes razón, querido. El equipo de Billy. ¿Qué pasó, Mau? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y para Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, fuerte abrazo para todos. Efectivamente, aquí estamos con el director general deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, bendito Dios. Qué bueno, Jaime. Trabajando. Gracias, gracias por estos minutos completamente en vivo para Fútbol Picante. Jaime, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo va el diseño? Bueno, pues empezamos primero con esta derrota que nos costó mucho. La realidad es que no la teníamos considerada. La situación se prestó así en el juego y creo que, aunque injustamente, porque lo mínimo era el empate, creo que no hay pretextos. Perdimos el partido y tenemos que mejorar muchísimo, ¿no? Yo creo que tuvimos muchas bajas, tenemos muchas bajas y tenemos que acelerar el proceso de la gente que tenga que llegar para tratar de empezar a competir con un cuadro más completo en el torneo mexicano, ¿no? ¿Cómo va el diseño del equipo? ¿Van a llegar refuerzos? Sí. ¿Cuántos? Esperemos en Dios en el transcurso de entre mañana y pasado estén llegando dos jugadores, dos delanteros, un centro delantero con un perfil de 9-9 y un acompañante que puede ser un jugador que viene de extremo, pero puede jugar en todo el frente ofensivo, ¿no? O sea, el primero que mencionas es para cubrir la ausencia de aquí a que se recupera Milton Caraglio y posteriormente competirle directamente a Milton por el puesto titular. Mira, desgraciadamente se nos vino la situación de la lesión de Caraglio, nosotros teníamos y todo el mundo lo sabe, una negociación desde principios de diciembre, de enero, perdón, y a finales de diciembre cuando yo llegué aquí con Aqueloba, desgraciadamente se interrumpió porque aparecieron otros equipos y de repente ya no hubo comunicación, al final de cuentas estamos viendo ayer que ayer se cerró con Monterrey y vino la lesión de Caraglio y nos complicó todo porque de buscar un 9 y medio que fuera complemento de Caraglio tuvimos que empezar a buscar un 9 que no teníamos en el radar pensado, ¿no? Entonces ha sido un poquito, esta semana nos ha costado el trabajo de poderlo cerrar, buscamos siempre lo mejor que podría llegar aquí a Cruzul, escuchaba un poquito en el programa, también en el mercado mexicano porque era previo a que iniciara el torneo, pero bueno, pues no, los jugadores que podrían haber venido aquí no los dejaron salir en sus equipos, entonces tuvimos que irnos al mercado extranjero y pues también la gente cree que no hay una, aquí hay ABS y todo y lo vemos, pero la realidad es que no es tan fácil de un día a otro cerrar un buen jugador. Creemos que lo que estamos intentando cerrar es de lo que tenemos lo mejor y estamos tratando de que llegue lo antes posible. ¿Estos dos futbolistas fueron solicitud directa de Robert Dante Siboldi? Pues fueron analizados, vistos por él, por tu servidor y eran algunos de los candidatos que habíamos visto, probablemente, y lo digo abiertamente, el candidato que teníamos ayer nos dijeron que siempre no sale de su equipo en Italia y bueno, pues todos tuvimos que recurrir al plan B y prácticamente tenemos confianza en que sea el jugador que esté necesitando Dante en esa posición y por ende, pues el complemento iba mucho enfocado en las características de este 9 para que fuera un acompañante de los 3 o 4 jugadores que ya tenemos en el sector de la delantera. Este plan B, antes de ir con mis compañeros, ¿este plan B viene también de Europa? No, viene de Sudamérica. Sudamérica. Adelante Ángel, compañeros. Gracias Mau, Beto, adelante. Gracias Ángel, Mau, buenas tardes Jaime, qué gusto saludarte y verte bien. Te preguntaría, en años anteriores los refuerzos de Cruz Azul o algunos de ellos han llegado tarde, ya ha empezado el torneo. En este caso también Paserini llega ya arrancado el torneo. ¿Qué tanto puede llegar a afectar el hecho de que un jugador se incorpore a un equipo que ya está en pleno torneo? Bueno, primero hay que cerrar al jugador, ¿no? Todavía no está totalmente cerrado y por eso no les digo yo los nombres, porque acostumbro a tenerlo 100% cerrado, firmado y con exámenes médicos, por eso no hago una separación. Si Paserini es uno de los jugadores del jugador que estamos viendo, esperemos que lo podamos cerrar y los tiempos, pues mira, ni voy a poner el pretexto de que llegue tarde, de que vengo tratando de aterrizar lo mejor que puedo para este equipo. Simple y llanamente el buen jugador, a veces prefiero yo, yo personalmente he preferido que traigamos un buen jugador y llegue a lo mejor un poquito tarde, a que sea un jugador que lo saquemos de la manga y no sea lo que estamos buscando. Entonces, a todo pasado es muy fácil siempre juzgar, yo creo que si no han salido las cosas bien, no nada más es porque hayan llegado tarde, a lo mejor es porque no eran los jugadores que tenían que haber llegado, ¿no? Yo creo que en el fútbol traer un jugador a veces cuesta trabajo, sobre todo para los equipos grandes, porque el buen jugador, pues lo quieren sus equipos, entonces o lo sacas a billetazos, o lo sacas en una situación en donde a lo mejor hay un conflicto de entrenador, viene a la baja, hay una lesión, etcétera, ¿no? Entonces, no es fácil y sobre todo en el mercado de diciembre, ¿no? Hola Jaime, te saludo con mucho gusto. Primero, me da mucho gusto verte bien. Segundo, me pregunto, sabes... Me da mucho gusto saludarte. Gracias Jaime, ¿tú estabas realmente en Querétaro bien? ¿Te afectó este cambio de propietarios? ¿Pensaste que tenías que salir? Porque, por ejemplo, Víctor Bocetis a mí me comentaba hace poco que contigo trabajaba maravillosamente bien, que parte de que el Querétaro estuviera bien es que tú y él se entendían de maravilla para trabajar en equipo y que la motivación que él tenía es que trabajaran bien y dieran resultados con un equipo que ya ves que sufrió una merma del 30% en el presupuesto y mil cosas, ¿no? Y aún así lo calificó con 31 puntos. Hicieron un gran torneo como para continuar los dos. A mí me sorprendió, primero, que salieras de Querétaro y, segundo, que aceptaras el desafío de Cruzul tan complicado en el entorno como lo vemos todos afuera. A lo mejor tú por dentro ya lo ves diferente de trabajar con tres personas que ya nosotros ya no entendemos quién manda, cómo manda. En fin, ¿cómo es que decidiste tomar este reto? Mira, sí, Héctor, te aclaro. Yo renuncié. No tuve que hablar con Jorge. Jorge siempre me tomó en cuenta. Yo estaba contento, muy cómodo trabajando en Querétaro. Simple y llanamente me invitaron, me invitó el licenciado Álvarez Billy, me habló directamente para invitarme semanas atrás de que yo tuviera y terminara mi compromiso con el Grupo Imagen, ¿no? Aunque tenía el compromiso de continuar con Jorge, porque así lo había hecho, ya lo había platicado con él, y estaba muy a gusto, pues sí, me seducía el reto que es Cruz Azul. Yo sé que con toda la complejidad que tiene, con toda la dificultad que tú haces mención, y es cierto. Ustedes también saben que yo conozco perfectamente al licenciado Billy, conozco al licenciado Alfredo y conozco también a Víctor Garcés. Entonces, yo en ese momento lo tomé más como un ámbito deportivo. Apelo a que sé manejarme y a sé darme, o creo darme mi lugar siempre en lo que creo que es una dirección deportiva. Y trataré de cumplirla y llevarla a cabo como debe de ser, ¿no? Siempre recibí el respaldo y el apoyo total de parte de ellos para la toma de decisiones y para llevar a cabo en base a facultades y responsabilidades este puesto que asumo. Entonces, la realidad y te lo digo abiertamente y se lo digo a todo mundo, ¿no? Yo mandé el comunicado de mi renuncia, yo mismo lo mandé porque era el presidente del club. Entonces, no es que me hayan quitado de Querétaro, nadie. Le agradezco mucho a la gente de imagen, al grupo que hoy encabeza, el grupo caliente de Jorge Hank y a la afición sobre todo de Querétaro que me apoyó siempre. Tuve que todavía platicar con Víctor que fue una situación delicada porque efectivamente hicimos una muy gran mancuerna ahí para el trabajo que se realizó, ¿no? ¿Qué tal, Jaime? En el saludo. Cuando fuiste presentado, dijiste que te ibas a adaptar a lo que pretendía en este caso las altas esferas de Cruz Azul y cuando viene la salida de Ricardo Peláez, por lo menos desde las altas esferas, parece que se estigmatizó el puesto de que tenía que ser de alguien que fuera manipulable. Y da la impresión que por lo menos llegas con ese estigma. ¿Qué tendrías que hacer para entonces convencer de que nada tiene que ver con eso? Pues mira, ese es un pensamiento que tienes tú y que lo has transmitido desde que te escuché la primera vez, te lo digo abiertamente. Puede ser que lo tengan otros. Yo sé perfectamente quién soy, sé, no tengo un mes trabajando en esto, tengo muchísimos años, desde 2002 que llegué al Atlas, el director deportivo, sé perfectamente cuál es mi rol y así lo hice valer cuando me invitaron a trabajar. No busqué yo el trabajo, a mí me buscaron y también pude platicar abiertamente con el licenciado Billy para este tipo de cosas. Si los comentarios los hizo el licenciado Garcés en su momento, bueno, pues quedaron ahí en su comentario. Por lo menos no a mí, porque, y te lo digo abiertamente a ti, porque tú lo hiciste ver como si fuera un monigote o alguien que se preste a este tipo de cosas. Perdóname, pero no me conoces. Estás equivocado y te lo digo ahorita públicamente. Creo que es muy importante tu opinión. Trasciende en muchos porque transmites a medios y a la gente un comentario y yo creo que está equivocado. Así igualmente agradezco a todos los demás, como el caso de Héctor, que siempre haga valer lo que es un profesional cuando es invitado a un trabajo, ¿no? Porque especular lo que vas a hacer o no vas a hacer, ¿no? Yo tendré que hacer valer eso y el día de mañana entonces a lo mejor tú podrás hacer una evaluación y un comentario de si fui o no la persona adecuada para venir a Cruz Azul, ¿no? Hablando del licenciado Garcés, Jaime, que ya lo mencionaste. Sí, claro. Hablando del licenciado Garcés, que ya lo mencionaste, ¿tú le reportas algo al licenciado Garcés? Yo, mira, yo desde que llegué aquí platiqué claramente con Billy, yo le reporto directamente a Billy, pero sé perfectamente porque lo he trabajado en América, en Atlas, en todos lados. Hay un comité o hay un consejo directivo y yo al final de cuentas propondré todo lo que sea conveniente para la institución. Así me lo han pedido. Trataré de llevar a cabo este trabajo que siempre he hecho. Nunca he tomado una decisión unilateral, ¿no? Ni comprando un jugador digo yo, es este, este se paga tres pesos. Hay ocasiones que tienes que ver si está dentro de un margen económico, si el aspecto deportivo es importante. Yo creo que siempre me he reportado, como creo que lo hacemos todos nosotros en nuestros trabajos, con jefes. Hay jefes. Mientras haya jefes o dueños de empresas, yo creo que siempre te tienes que reportar. Aquí en Cruz Azul, antaño, probablemente en los últimos años, mismo Ricardo, había trabajado directamente con Billy, ¿no? Hoy hay, o entiendo, ahí está Billy y hay un comité, ellos lo velan, pero yo directamente platico con Billy y este, y las decisiones que se tienen que tomar, creo que hasta el momento he sido apoyado, ¿no? Los jugadores que yo solicité, se intentaron negociar, uno se consiguió, otro no se pudo conseguir y los que estamos platicando ahorita son gente que he visto directamente con el entrenador como debe de ser, ¿no? Que esa es parte de la función que hace uno. Ya lo veremos en otras áreas que también se tendrá que adaptar y mejorar y que yo, cuando hablo de la palabra adaptarme es porque cualquier persona que llega a un trabajo, creo, uno de los sentidos que tiene que tener es la adaptación, ¿no? Una de las cosas que tiene que vivir es que se va a adaptar. Si tú vienes a una nueva cadena televisora o tú llegas a un nuevo trabajo, te tienes que adaptar realmente a eso y habrá, a lo mejor, diferencias de lo que estás viviendo anteriormente. Si yo venía de ser presidente, por eso dije, me tendré que adaptar hoy a lo que me compete, ¿no? Pero qué bueno que lo dices, le reportas a Billy, pero existe un consejo. Un consejo, sí. Un consejo. Ahora, en lo deportivo, ¿tú tienes total libertad? Sí, a mí eso es lo que me brindaron, desde que llegué me invitaron y obviamente, pues sí, si yo digo mañana, oye, va a venir este jugador, pero vale 20 millones, probablemente me digan, oye, Jaime, no se puede pagar 20 millones. Pues entonces, lógicamente, pues no vendrá. Entonces, yo creo que son de las cuestiones que tienen que ser coherentes, congruentes con lo que uno tiene que hacer y tiene que plasmar en su trabajo, ¿no? Adelante, Ángel. Gracias, Mau. Jaime, preguntarte porque después de la derrota que sufrió Cruz Azul contra Atlas en el Estadio Azteca, algunas voces de manera prematura, me imagino ya si también lo interpretarás tú, pedían ya la salida de Robert Dantes y Boldi. ¿Qué tan cómodo puede estar Robert Dantes y Boldi en el banquillo de Cruz Azul y qué tanta presión tiene? Mira, Ángel, yo creo que las especulaciones, los chismes, las mentiras y la gente que trata de sembrar siempre cosas y los empresarios y promotores que ustedes lo saben cómo es esto, siempre ponen los nombres para que empiecen a sonar. La realidad es que no hay nada, tenemos total apoyo a Dante. Yo me caracterizo personalmente por apoyar en todo momento al entrenador, trabajar conjuntamente, ¿no? Yo aquí no es quién es cada cual o quién es jefe, quién no es, aquí simplemente es un equipo de trabajo, trabajamos con toda el área deportiva, particularmente con el entrenador y con los jugadores para que esto funcione, ¿no? Yo no conozco otra manera, ¿no? Aquí creo que entiendo que hay mucho ruido y que cada derrota siempre golpea, pero nosotros estamos enfocados en hacer un buen trabajo y creo que lo vamos a hacer, estoy convencido de que de que esto va a mejorar y que lo vamos a hacer bien. Jaime, otra pregunta, ¿te parece que el plantel de Cruzul en este momento? Hola, Héctor. En este momento está corto, le falta todavía apuntalar algunas zonas del campo y y te pregunto esto en cuanto a los que pudieran llegar y el caso de Edgar Méndez, si se reconsideró la opción esta de que primero saliera y hoy que pudiera incorporarse nuevamente al equipo. Sí, te lo comento los dos, mira, sí, estamos cortos, sí, la realidad es que las bajas eran sensibles, sobre todo en el primer partido del torneo, porque luego hay equipos que decimos, exponemos que siempre hay bajas y bueno, aquí parecía que no la, nunca lo decíamos, ¿no? Este, aquí tuvimos a Luis Romo que venía llegando con un juego de suspensión, a Cepelín que venía llegando con un juego de suspensión, a Aldrete que no estaba para jugar, Lignowski tampoco, Caraglio tampoco, Jotun tampoco, este, y en el partido ganando el juego sale Orbelín o trabaja más, entonces es considerable pensando en que iban a venir dos refuerzos por lo menos o un tercer refuerzo. Estamos analizando la posibilidad, te contesto también Héctor, de un lateral derecho o de otro delantero más todavía para el equipo. Es un análisis que estamos haciendo, primero que llegue lo que tiene que llegar, porque este, si bien es cierto, Jotun a lo mejor tiene para cuatro o cinco semanas, Caraglio más, este, son jugadores que son importantes en 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 el accionar y no van a estar en en mucha parte del torneo, ¿no? La última, me preguntabas de lo de Edgar, en el caso de Edgar, este, sí, en el caso de Edgar, Héctor te comento, yo llegué aquí, estaba en España, lo primero que hice es preguntar por qué estaba en España, este, me dijeron que tuvo algún aspecto familiar que tuvo que atender y le dieron el permiso, que regresaría a los finales de diciembre, principio de enero, entendimos que había por parte de su promotor una inquietud de que fuera a jugar a Europa, este, particularmente en España, se le abrió la posibilidad previa a que yo llegara, cuando yo veo que no está sucediendo esto, pues lo primero que hacemos es que se regresara, ¿no? Yo creo que es una parte del equipo, es un jugador importante, y bueno, pues este, la decisión la tomaremos con él, de hecho yo tengo una reunión con él, pero él está en, está contratado en el equipo y es parte del equipo y tiene que estar entrenando en el equipo, por eso es que está aquí con nosotros, ¿no? Jaime, después de tantos años sin un título, de ver cómo el público abandonó el estadio Azteca al final del torneo anterior y de haber perdido el primer partido como local en este torneo, ¿cuál sería tu mensaje para el aguantador público que es partidario de la máquina cementera? Mira, yo soy exjugador de Cruz Azul y sé lo que es Cruz Azul, obviamente los últimos años han cambiado, ¿no? La expectativa del equipo ante la ausencia de los campeonatos es importante, lo sabemos todos, se ha hecho muy mediático, todo mundo lo hemos hecho muy mediático, ustedes todos lo han hecho muy mediático de Cruz Azul, hoy si Cruz Azul no es campeón, lo que hagas no sirve, pero la realidad es que para llegar a ser campeón, pues tienes que hacer un gran trabajo para poder lograr, no hay otra manera, no conozco otra manera, hay gente que lo ha tratado de hacer, lo ha hecho muy bien y desgraciadamente no ha podido conseguir ese campeonato, en el caso particular de Ricardo y anteriormente con otras gentes. Entonces yo pienso que lo que le puedo decir a la gente es ni paciencia ni nada, los entendemos perfectamente, están ávidos de triunfos y de que el equipo en forma y fondo logre los objetivos, forma porque es muy importante también ver a un Cruz Azul que siempre fue protagonista, que juegue bien y que trate de hacer el fútbol para poder aspirar a ser campeón, ¿no? Y por consecuencia que ese nos alcance en base a las condiciones del plantel, del equipo para competir y ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Entonces esa es una tarea que hablar es muy fácil decirla, ¿no? Llevarla a cabo es lo importante, ser congruentes y trataremos de darles ese campeonato y mientras yo esté aquí trataré todos los días de que pueda de proveer esa posibilidad, ¿no? Despedimos al público que amablemente nos ha seguido a través de ESPN2, cámbiale a ESPN3 porque seguimos a través de ESPN3. Mau, volvemos contigo. Gracias, Ángel. Preguntarte, Jaime, ¿por qué se fue Paul Fernández? ¿No hubo manera de retenerlo? Mira, el caso particular de Paul Fernández, yo te lo digo, me habló tres veces su papá, me estuvo hablando él, ya de entrada cuando platiqué con Dante me transmitió Dante esa inquietud, revisamos su desarrollo, tuvo poca participación también, pero también tuvo poca oportunidad, entonces lo platicas, por lo menos esa es mi tarea, a ver cuál es la situación, yo lo conozco al muchacho, yo creo que si ustedes lo saben yo sí voy a Sudamérica y voy muchas veces, trato de ver a todos los jugadores, los conozco jugadores y el desarrollo desde defensa, justicia, el desarrollo de Racing fue maravilloso de él y me parecía que no encontraba cuál era la situación para que no pudiera rendir, ¿no? Y entonces platiqué ya con su padre o con él y él me decía que estaba, que no, no, no estaba a gusto, que la familia no estaba a gusto, que la esposa no estaba a gusto y le digo, yo sí, pero hay un gran compromiso contigo, el club hizo una gran inversión contigo y yo creo que algo tenemos que revertir esta situación, pasaron un par de semanas que yo tengo aquí y lo sentía igual, ¿no? Vino esta invitación, no sé si ya tendría la invitación anterior de Boca o de otro club, abiertamente te lo digo, pero a mí la gente tiene que estar 100% comprometida, tiene que estar tranquila, tiene que desarrollar sus cualidades en base a lo que demanda un club como Cruz Azul y cuando no lo vimos así, ante esta muy importante invitación que él tenía, pues bueno, creímos que a lo mejor era más conveniente prestarlo a Boca y que retomara su nivel deportivo, ¿no? Jaime, un tema complicado, pero que se pregunta la afición de Cruz Azul y te lo tengo que preguntar. ¿Cómo hacer para que todo lo que sucede en la cúpula no permee al grupo, no le llegue a afectar al futbolista? Y hablo concretamente lo que existe en torno al licenciado Álvarez, lo que vimos ayer, lo que vivió el licenciado Álvarez, ¿cómo hacer para que esa incertidumbre no golpee al plantel? Yo creo que la única manera es abstraernos de esas situaciones, haciendo nuestro trabajo metidísimo, enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que siempre cuando uno se enfoca en lo que hace, tiene más posibilidades de hacerlo bien, ¿no? Si nosotros estamos dispersos en ese tipo de situaciones, pues bueno, pueden llegar a afectarnos, pero yo creo que si nosotros estamos metidos en lo que es nuestro entrenamiento, nuestro trabajo diario, en los partidos, en tratar de sacarle lo mejor al técnico a los jugadores, ¿no? Nosotros encontrar lo mejor de cada uno de ellos, pero sobre todo del técnico y de su cuerpo técnico, pues yo creo que eso nos permitirá estar enfocados en lo que estamos haciendo. Yo lo único que creo que es cuando genera a través de lo que estamos llevando a cabo, tanta situación que en el entorno pueden lastimar y afectar, es abstraernos de esos en el sentido de enfocarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? En lo más nuestro trabajo directamente. ¿Qué es lo que nos compete, no? Nos molesta y nos da tristeza ver lo que está sucediendo, lo que pasó el otro día con el licenciado Billy, porque nos da tristeza que esté pasando eso, pero eso no podemos hacer nosotros nada, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar a lo que nos tienen contratado aquí, ¿no? Pero en algún momento esto puede llegar a desconcentrar al futbolista, le puede llegar a golpear. El futbolista cuando está en la cancha y cuando hace su partido está metido en eso, entonces lo único que tenemos que hacer es nuestro trabajo y ese es el que conocemos. Los jugadores se han contratado para jugar, los directivos para hacer nuestro trabajo y los entrenadores también para hacer su trabajo. Entonces yo creo que, te digo, vuelvo a hacer lo mismo, no encuentro otra manera que enfocarnos en lo que es nuestro trabajo. ¿Por qué surgen tantas versiones de quienes llegan, de quienes se van de Cruz Azul, siempre que hay una ventana de transferencia? Y te lo pregunto, Jaime, por lo de Escolari. Hace unos días surge la versión de Escolari y ustedes mismos tienen que emitir un comunicado desmintiéndolo. Porque es un equipo mediático, es un equipo importante, grande. Y los equipos importantes grandes aquí en todas partes del mundo tienen rumores, tienen chismes, tienen... O mucha gente quiere ser o subirse a un entorno en donde puedan proyectar o promocionar a gente. Es la realidad de lo que pasa, sobre todo en los equipos que son importantes, son grandes y que tienen un poder económico también importante. Eso no me pasaba en el Querétaro, ¿por qué? Pues porque a lo mejor el poder económico no era mediático, ni es mediático, ni el poder económico era importante como para poderlo hacer. La última de mi parte, antes de regresar con ustedes allá al estudio, Ángel, compañeros. Entonces, el sábado, lo que presenta Robert Dantes y Boldi, entendiendo que no tenían laterales nominales a la mano por todo lo que ya menciona, suspensiones, lesiones y demás. ¿Llegaste a entender ese planteamiento, el jugar con tres centrales, el habilitar Elías Hernández, el Piojo Alvarado por uno y otro costado? Mira, yo creo que, yo soy muy respetuoso de los directores técnicos. Cuando plantearon este escenario, sí lo platicaron conmigo, lo vimos, lo analizamos, yo veo todos los entrenamientos. Pero yo respeto mucho y siempre trato de apoyarlos en todo sentido. Yo creo que la idea de él no era mala, era bastante buena lo que planteó Dante. No teníamos muchos elementos, entonces tendría que ser inteligente sobre todo el equipo. Creo que el partido, como ustedes algún día lo vían, hace un par de días que hicieron el análisis, si el equipo a lo mejor no estaba siendo brillante en los 30 primeros minutos, pero íbamos ganando y teníamos controlado el juego. Entonces, creo que él lo había planteado bien, el escenario ya con una baja de Orbelín y un jugador menos, se nos complicó. Y bueno, ya todo lo pasado podemos juzgar porque perdimos. Si hubiéramos acabado, a lo mejor en el empate hubiéramos dicho y lo planteó bastante bien y lo manejó bastante bien. Pero todo lo pasado, a veces hacemos un juicio porque la derrota no tiene pretextos. Sí, Jaime, tienes toda la libertad de que en algún momento, cuando se tenga que tomar una decisión difícil en Cruz Azul, seas tú el que la tome o sugerir a la directiva y arriba sean los que tomen la decisión. No, yo trataré de siempre, para eso me tienen aquí, si no, no estaría aquí, para tomar las decisiones que se tengan que tomar. Espero que sean apoyadas porque así siempre han sido en mi carrera, en cualquier decisión que se tome. Espero que ni llegue porque es porque nos está yendo bien y porque las cosas caminan bien y que así debe de ser y porque esa es mi idea. Y si algún día se tuviera que tomar cualquier decisión, como se toma en otra área, pues creo que estoy seguro que sería apoyado en ese sentido. Mau, perfecto, pues una muy buena entrevista con Jaime, qué gusto verte tan bien, Jaime, y bueno, suerte para Cruz Azul y que las cosas vayan caminando. Me da mucho gusto, sí. Y saludos a Mario también, a Tornado. Ay, Ángel, y ya lo vamos a despedir así sin que nos dé los nombres de los refuerzos o qué. Sería bueno, Mau, ahí Jaime nos ayude para saber cuántos y quiénes. ¿Nos puedes decir quiénes son? Para dejar de especular. ¿A cuántos ya dijo? Dos. Pues ya, un lateral. ¿Cuándo llegarían en las próximas horas? Uno es Paserini, ¿cuál es el otro? Uno, uno, sí. Ese fue uno. Esa es la idea y el otro jugador es un jugador colombiano. Estamos intentando cerrarlo, no les digo el nombre porque no me gusta manosearlo. ¿Pero posición se puede decir? Este no, ese no lo tienen ustedes. ¿Eh? ¿Posición se puede decir? ¿Perdón? ¿La posición se puede más o menos decir? La posición se puede. Ah, es un extremo. Es extremo y juega en todo el, es un delantero que juega en todo el sector del frente. Oye, Jaime, se decía algo de Alvarado que podría salir, ¿no, verdad? Alvarado podría salir, ¿no, verdad? Esperemos que no. Esperemos que no, 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 ya no, otra baja, no, no. No, ya, ya, ahorita, esperemos que no. Saludos, Jaime, y abrazo para ti y para Mario. Gracias, Mau, te mandamos un abrazo. No, les agradezco mucho a todos ustedes, un abrazo. Gracias, Jaime. Gracias, Mau. Buena entrevista con... Enordiales y la situación de Cruz Azul. Hacemos pausa y vamos a platicar del Chicharito Hernández. Volvemos. Liza pausa y vamos a platicar del Chicharito Hernández. ¡Gracias! Gracias.